Hola, corazones, les doy la bienvenida una vez más a este nuestro espacio, el tarot de jazmín. También para aquellas personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí. Bien, corazones, hoy continuamos con los casos de personas ausentes. Y este es un caso que me ha pedido la madre de esta chica en una publicación en nuestro grupo del tarot de jazmín. Hablamos del caso de María Guadalupe Medina Cortés, una chica de 22 años en ese momento, quien desapareció cuando salió a un bar con una amiga en Tecomán, Colima. Bueno, lo que sabemos de este caso es que María Guadalupe era una chica que trabajaba en una lonchería con su tía y el 2 de julio del 2021 le pidió permiso a su madre para salir a un bar. Sin embargo, nunca regresó a casa. Su madre inmediatamente comenzó a buscarla, pero esta pista del bar y su amiga no dio con el paradero de María Guadalupe. Y su madre sostiene que ella no era de las chicas que no se comunicaba, sino que si por alguna razón su teléfono no funcionaba, ella se comunicaba de otro teléfono, por lo que sabe que algo sucedió con ella. Actualmente han pasado ya casi 3 años desde que se le vio por última vez, y no hay rastros de dónde pueda estar. Por lo que hoy aquí en el Tarot de Jazmín vamos a conocer la verdad detrás del caso de María Guadalupe Medina Cortés. Hola corazones, recientemente Facebook hizo cambios en las notificaciones y a muchos ya no les aparece cuando subo un video nuevo. Para activarlas es muy sencillo, solo entran a mi página, seleccionan el último video que subí, al lado del nombre de la página les va a aparecer una campanita, las seleccionan y después le dan a todos los videos, y así sabrán cuando subo un video nuevo. Bien corazones, pues vamos a empezar a mover las cartas. Aquí tengo la fecha de nacimiento de María Guadalupe, 22 de febrero de 1998. Vamos a ver qué pasó con ella, dónde está, concentrados. Y hacemos dos cortes, sí, yo voy a hacer dos cortes, y aquí está el cuatro de oros. Vamos a ver qué mensajes tienen los arcanos para María Guadalupe. Bueno, yo la veo conviviendo con esta amiga que dice su madre, pero en ese lugar también hay otros hombres, entonces veo como que se acercan, como que conviven también con esos chicos. Pero aquí hay un hombre, este hombre como que se dedica a distribuir cosas ilícitas. Ven que en todos estos lugares, como bares, restaurantes, hay personas que se dedican a estas cosas. Entonces, hay que tener cuidado, de verdad, cuando vayan a discotecas o a bares. Miren, aquí lo que estoy viendo es que este hombre como que da indicaciones, quizás a la persona que prepara las bebidas, algo ahí, es lo que estoy viendo. Y como que la bebida de esta chica, pues va con algo. ¿Por qué lo digo? Porque después de esto, yo no la veo como en sus cinco sentidos, la veo como mareada, como que no se siente bien. Me da la impresión de que ella quiso salir de ahí, y si salió ya sola para retirarse, es ahí donde yo veo un... Pero este hombre no actuó solo. Aquí hay alguien más involucrado. Yo veo que se la llevan a una casa, es como una... Porque veo personas armadas. Aquí me da la impresión de que esta chica está en... Porque la estoy viendo viva, pero la veo trabajando mucho, y no recibe nada a cambio. También la veo lejos, lejos de donde fue, la veo en otro estado, e incluso las cartas dicen puede ser otro país. ¿Las autoridades están haciendo algo? Pues no, nada. Esto es como que este caso está archivado, como que ahí lo dejaron. Un caso más de una mujer que está ausente, igual como muchas mujeres. Aquí, pues las cartas no son muy positivas. Como que yo quisiera decirles que la mamá va a encontrar a su hija, pero pues yo siento que no, porque la veo custodiada por estas personas. Ya una vez había comentado que muchas mujeres podrán salir de este... Cuando desactiven estas bandas, que la misma policía saben que existen, y saben dónde están operando. Yo quisiera ser positiva con la madre, pero bueno, hay que seguir. Aquí dice que las autoridades saben, en manos de quién está esta chica, como muchas mujeres, que andan buscando sus familiares y pues cierran la boca. ¿Por qué? Pues porque también tienen familia, también reciben dinero y también son... No, no todo es malo, no todo es bueno, pero bueno, en este caso no tengo buenas noticias. Siento que igual las cosas puedan cambiar más adelante, porque pues se ve aquí como si la mamá hiciera algo diferente para buscar a su hija, ¿no? Es como el mensaje, como buscarla de otra forma para que den con el paradero de ella. Ojalá ella pueda salir de ahí, pueda escapar, tenga un momento de luz y ese milagro que necesitan todas las madres para que sus hijas puedan salir de este... Yo la veo viva y en manos de... Es lo que me dicen las cartas de la lectura de María Guadalupe. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. No olvides en compartirlos. No olvides también en suscribirte a mi canal y tocar la campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un video nuevo. Ya regreso pronto. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video